Y con éxito se desarrolla la primera jornada de la vigésimo octava versión de los Juegos Deportivos, Culturales, Artísticos y Recreativos del Magisterio Caqueteño afiliado SAICA. Así se vivió el acto de inauguración de los vigésimo octavos Juegos Deportivos Artísticos y Culturales del Magisterio Caqueteño. La danza, bueno, la alegría que se vive allá en Curillo, ¿no? Eso es lo más representativo que tenemos allá en nuestro municipio. Uy, su biodiversidad, la reservada Doña Juana, sus cascadas, hermoso. Invitación especial para que nos visiten. Nuestra naturaleza, nuestra fauna, nuestra flora, todo. Y, bueno, los deportistas que hoy nos estamos mostrando acá, realmente somos docentes muy, muy emprendedores en la parte deportiva. Decenas de docentes hacen parte de los Juegos Deportivos, Culturales, Artísticos, Pedagógicos, Lúdicos y Recreativos del Magisterio Caqueteño afiliados SAICA.